¡Suscríbete al canal! A los emperados del canal que lo pueden ver más abajo A los suscriptores del canal que también me hacen el aguante A todos los que dan follow y demás Mil gracias gente Sin más preámbulos ya saben que están limitados para las transmisiones Donde se hacen las secciones y demás Donde estamos más activos sobre todo Y también se vendrá otro contenido Sin más que decir amigos me gustaría ya directamente ir a la lista pendiente Que tengo de los análisis líricos Vamos a ir ahora con la sugerencia de nuestro móvil Querido móvil muchas gracias por el aguante de siempre Por acá me dejaste a Los antiguos y una canción con un link Ajuntado La Culpa al Viento Así que me parece perfecto Pero antes de ir a la canción me gustaría saber Para Gule qué es o quiénes son Los antiguos Bien amigos vamos a sacar la información directamente de rock.com.ar Por acá dice Este poderoso heavy metal con espacio para el stoner rock y el hard rock más rutero Con especial hincapié en las letras para rescatar la cosmovisión de los mapuches Y mucha de su filosofía de vida Sus integrantes formaron parte de otros combos metaleros Antes de armar los antiguos La banda comenzó a darse nombre entre shows, festivales como el Nice Ground Festival Y encuentros con grupos stoners A fuerza de un poderío notorio y una densidad sonora Que la escena metal local le debía a su público Bien, ya bastante en contexto con todo ¿no? Pato Larralde es sobrino del notable folclorista José Larralde Y tomó esa visión de la intensidad geográfica de la Argentina Que también ha retratado a su tío Pero también nociones de Atahualpa Yupanqui Ojo con ese dato también ¿eh? Además le sumó un estudio preciso detallado De los parámetros con los que los pueblos originarios Consideraban que estaba regido el mundo Y después tenemos el debut discográfico Fue el EP del 2013 con Simple Y dos años después llegó Madera Prohibida Todo se puede escuchar directamente desde Youtube Así que estaría bueno ya conocer su canal y demás ¿no? Me gusta también el contexto de todo ¿no? Desde el género musical como el stoner rock El hard rock directamente Y lo que Pato Larralde también tiene como influencia Se le puede decir ¿no? Tanto con su tío como José Larralde Como también alguien gigante Para no solo el continente sino para el mundo Como es Atahualpa Yupanqui ¿no? Si les parece gente me parece genial la información Pero ya quiero conocer la canción Perfecto, lo vamos frenando gente Bien, los antiguos, la culpa al viento Por acá dice la culpa al viento del álbum Madera Prohibida Que es lo que acabamos de leer 2015 Así que si les parece gente Vamos ya maximizando la pantalla También vamos a hacer un buen cambio de escena Sobre todo para apreciar mejor el video A colocar los auris muchachos Y ver que nos esperan Con los antiguos, la culpa al viento Para partirte la cabeza Buen gutural Buen gutural Oop 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 Escribiendo vocalistas Escribiendo vocalistas Sobre el cimento Sobre el cimento La progresión de acorde de la guitarra, excelente En un tempo más lento Siempre del resto Dependiendo siempre del tiempo Los veo, los vuelo Echándole la culpa al viento Flotando sobre el cemento Los veo, los vuelo Echándole la culpa al viento ¡Qué sueña, hermano! Flotando sobre el cemento ¡Sobre el cemento! ¡Oh! ¡Qué brisa del vata, man! ¡Muy bien pañado que está esto! ¡Muy bien pañado que está esto! ¡Oh! ¡Por qué viene ese acompañamiento! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Puff! ¡Qué buen tema, hermano! ¡Qué buen tema este! Lo que suena esta banda, la puta madre que lo parió. Todo tan perfecto. La voz del cantante, un espectáculo impresionante. También cómo se puede hacer en determinadas ocasiones al unísono de la viola directamente. Mientras la guitarra también tiene su toque de riff, el vocalista también acompaña ese sonido, hasta imitarlo y queda espectacular realmente. Un baterista que la rompe, que la rompe también, que me ha gustado muchísimo. Cómo le da todo ese marcaje de tempo, reduciéndolo, aumentándolo. Las transiciones también, muy al estilo hard rock. Definitivamente todo lo que acabamos de leer queda espectacular. Todo lo que apunta directamente. Es mi toque más agresivo, pesado, metalero. Con ese tempo también de hard rock. ¡Excelente! Realmente me gustó muchísimo la canción. También lo que puede sonar así en vivo estos locos realmente. Lo que debe ser un show de ellos. Me encantó. Me encantó realmente. Me gustó muchísimo toda esa esencia sonora. Desde la voz del Tameno. Con ese futuro tan poderoso. Súper agresivo la canción. Súper agresiva su voz. Para atropellarte. Y también me ha gustado muchísimo esas transiciones musicales sobre todo. Ni hablar de los puentes. De los puentes que creo que también lo marca directamente el baterista. Y ya directamente a explotar la canción. Como ese género también que se le puede decir. Una combinación de hard rock y metal. Excelente amigos. No tengo nada más que decir con respecto a la canción. Pero tengo mucha curiosidad con la lírica. Así que si les parece vamos directo a ella. Y acá estamos amigos. Veamos que nos esperan con la culpa al viento de los antiguos. Tremenda canción. Tremendo nivel sonoro. Veamos que tal la lírica. Ya no tienen sombra de cuerpo. Ya no tienen nada dentro. Dependiendo siempre del resto. Dependiendo siempre del diezmo. Los veo. Los vuelo. Echándole la culpa al viento. Flotando sobre el cemento. Los veo. Los vuelo. Echándole la culpa al viento. Flotando sobre el cemento. Sobre el cemento. Por ahora. No sé si esto será una especie de crítica social. Pero lo que me hace entender ese primer verso. Ya no tienen sombra de cuerpo. Ya no tienen nada dentro. Una persona. Un conjunto de personas. Vacías. Que nada más pueden pensar desde un lado. Pero siempre dependiendo siempre del resto. En criollo. Por ahora se me viene un grupo de empresarios. Explotando gente de laburadora. Pero no quiero adelantarme a tanto. Ya no tienen hambre ni sueño. Solo tienen humo adentro. Dependiendo siempre del resto. Dependiendo siempre del diezmo. Los veo. Los vuelo. Echándole la culpa al viento. Flotando sobre el cemento. Los veo. Los vuelo. Echándole la culpa al viento. flotando sobre el cemento sobre el cemento los veo los vuelos echándole la culpa al viento flotando sobre el cemento los veo los vuelos echándole la culpa al viento flotando sobre el cemento sobre el cemento la culpa al viento no hay mucho punto de la canción para exprimir que digamos no yo creo que puede ser más que nada libre interpretación lo primero que se me viene directamente es eso no cuando es una especie de crítica no ya no tiene esto ya no tiene aquello depende esto depende del otro no siente no tiene emoción se viene como un conjunto de personas viles directamente no la parte del cemento también sobre todo que es lo que más me choca siento que también va por ese lado de decir bueno es un grupo de personas explotando trabajadores ya después claramente no sueldo mísero condiciones inhumanas etcétera no y la parte de la culpa al viento se me viene como un lavado de manos directamente en decir bueno si pasa algo cualquier cosa es la culpa del viento yo no tengo nada que ver pero realmente no sé si habría mucho que exprimir porque tampoco hay más información sobre todo de ello pero bueno desde la lírica yo siento que apunta hacia ello así que si tiene una otra opinión sobre la lírica me la dejan abajo no tengo nada más que decir amigos mil gracias a todos por el aguante a los emprendedores del canal mil gracias también por el apoyo a los suscriptores pero también principalmente agradecer a mowell por esta sugerencia la disfruté muchísimo nada más que decir amigos les mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse darle el texto y nos vemos en la próxima reacción